El buen fin se ha convertido desde hace casi una década en una verdadera tradición en México. Inspirado en el Black Friday estadounidense, se trata de un evento anual en el que tiendas departamentales y de autoservicio ofrecen rebajas generalizadas y ofertas especiales en una gran variedad de productos. Desde aquella primera edición de 2011, la cual se llevó a cabo a iniciativa del gobierno federal, encabezado entonces por el expresidente Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el buen fin siempre ha tenido una muy buena aceptación entre los mexicanos. El buen fin fue originalmente un intento por incentivar el consumo y a su vez la economía, golpeada entonces por la crisis suscitada entre 2008 y 2009, pero su éxito ha sido tal a lo largo de los años que tanto el gobierno federal como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio han decidido mantenerlo hasta nuestros días. Desde entonces, el buen fin se celebra normalmente el tercer fin de semana de noviembre, fecha que coincide además con el día feriado en el que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Gracias a algo que en México se denomina como fines de semana largos, en los cuales regularmente el día feriado es el lunes anterior al 20 de noviembre de cada año, las ofertas del buen fin solían durar entre 3 y 4 días, o por lo menos así había sido hasta ahora, cuando el gobierno de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio anunciaron que para la edición de este 2020 se ha decidido ampliar el plazo en las ofertas, las cuales los mexicanos podremos disfrutar por hasta 12 días. La razón la conocemos todos, la pandemia de COVID-19, y es que este evento no pudo quedar exento de los efectos que esta nueva enfermedad ha ocasionado en el mundo. Con la ampliación del plazo en las ofertas, las autoridades y empresarios buscan que todos tengamos un poco más de tiempo, ya sea para acudir físicamente a las tiendas o bien aprovechar los descuentos de manera online. Cabe señalar que el buen fin de este año se da en un entorno económico adverso, en el que además de los estragos sanitarios que la pandemia ha ocasionado, debemos sumar la profunda y grave crisis que la inactividad y el aislamiento han generado, por lo que seguramente, aunque se amplíe el plazo del buen fin, no seremos pocos los consumidores que nos lo pensaremos dos veces antes de acudir masivamente a los centros comerciales a comprar productos en oferta, pero claro, todos sabemos que en México todo es posible. La fecha de inicio del buen fin 2020 será el próximo 9 de noviembre, y este se extenderá por casi dos semanas, hasta el 20 de noviembre, esto con el fin, según informaron las autoridades, de evitar contagios de COVID, lo cual está por verse, pues a nuestro juicio esto puede generar el efecto contrario. Por otro lado, aunque en general la respuesta de los consumidores suele ser bastante positiva durante el buen fin, de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, este programa representa más bien una campaña publicitaria para incrementar la venta de las empresas participantes, a costa del endeudamiento de los asalariados. El análisis realizado en 2012 estipuló que un 75% de las ofertas y promociones en el buen fin no representan disminuciones en los precios de los productos, sino más bien una forma más adecuada de pago, casi siempre a meses sin intereses. Por consiguiente, algunos analistas coinciden en que durante los días en los que se lleva a cabo el buen fin, existe un riesgo alto de sobreendeudamiento en la población, en su afán por aprovechar las ofertas, entre comillas, así como de abusos por parte de ciertas empresas, que ofertan productos con precios inflados. Ante el escenario de crisis que prevalece no solo en México, sino en todo el mundo, la recomendación de los expertos es que sin importar cuántos días dure este buen fin, siempre seas cauto a la hora de realizar tus compras. Nosotros coincidimos en que el buen fin no es más que una estrategia publicitaria en la que muchos solemos caer. Veremos cuáles serán al final los resultados económicos del mismo, pero también cuáles serán las consecuencias sanitarias de este buen fin alargado en tiempos de pandemia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides darles like y suscribirte para más. Hasta la próxima.